Hola gente bonita de Chihuahua de México, nos encontramos en Rosales, Chihuahua, antes Tapacolmes. Esta es la sierra que sirve de guardián al Valle de las Delicias de donde pertenece Rosales. Verde, que te quiero verde, como diría el poeta español. Verde viento o ver de ramas. Este es un panorama de la campiña de Rosales. Al fondo, una huerta de nogales. Y aquí está el cerro guardián de Tapacolmes, hoy Rosales, Chihuahua. Aquí se puede ver las partes urbanas que se encuentran en la carretera de Rosales a Mioqui, de este pueblo antiguo. Tapacolmes Para Cambio 21 Televisión y Presencia México, Adolfo Carrilla.